Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde tenemos un súper sorteo y el motivo del sorteo es porque llegamos en este canal, en el canal principal de Clau Melocotón a los 10.000 suscriptores y bueno, ya no sé en cuántos vamos, como 10.050 o algo así y pues quería, o más bien, no quería dejar pasar la oportunidad sin agradecerles a quienes han estado apoyando este canal quienes ven mis videos semanalmente o cada vez que Dios se lo permite no sé, ha sido como un caminar chévere estos cuatro años que llevo en YouTube y aunque ha sido un poco lento el crecimiento de este canal, ha sido satisfactorio ver que realmente hay gente que lo sigue de corazón y no solamente por una, no sé, como por una estrategia o algo así o que no tengo los suscriptores solamente por estrategia sino porque realmente les ha gustado algo de lo que ven aquí prometí a través de redes sociales y en mi corazón que el día que tuviera los 10.000 suscriptores haría un video sorteo, perdón, un sorteo por los 10.000 y de algo que yo sé que a ustedes les encanta entonces es un sorteo internacional y voy a aclarar algo las cosas no las tengo acá, no las he comprado porque las tengo seleccionadas más no compradas porque no quiero hacer llegar el paquete a Colombia para luego tener que ver cómo desde Colombia me dejan sacar maquillaje que no es tan fácil de hacerlo en el momento en el que sepa quién es la ganadora, la ganadora o el ganador se contacte conmigo que me diga soy de tal país entonces hago la compra e inmediato se lo mando directamente a ese país tienen que tener en cuenta que los envíos de todas estas compras internacionales se demoran más o menos de uno a dos meses en llegar dependiendo del país a donde se envíen pues vamos con las reglas del sorteo, ¿listo? la primera regla es que tienes que estar suscrito o suscrita a este canal ¿y cómo lo haces? pues aquí en la parte de abajo de esta pantalla donde estás viendo este video hay un botón rojo que dice suscribirse lo pinchas y ya no hay más el segundo requisito es que compartas este video en alguna red social que no sea Google Plus en esa red social debes escribir mi arroba o sea, taggearme o etiquetarme no sé cómo le quieras llamar pero sí, al compartirlo pones mi arroba para que yo pueda ver que sí lo compartiste para que pueda como llegarme una notificación a mí de que lo compartiste ahora, lo que quiero decirte es es importante que tengas en cuenta esto allí donde tú compartes puedes coger el link copiar y lo traes aquí al canal y dejas un comentario abajo donde vas a pegar ese link ¿listo? la tercera o el tercer requisito para participar en este sorteo es dejar un comentario en la caja de información que diga tu nombre tu edad el lugar desde donde me ves por la ciudad y el país porque de pronto no conozco todas las ciudades y si me escribes Buenos Aires puede ser Buenos Aires Colombia o Buenos Aires Argentina y quiero saber realmente desde donde me estás viendo y el link del lugar donde compartiste el video si tú no dejas el link no vas a ser ganador ni vas a participar ni nada porque sin ese link no voy a poder rastrear que tú sí compartiste ahora al compartir en el muro por ejemplo de Facebook o de Instagram o de algún sitio así tienes que tenerlo tener el muro abierto para que yo pueda ir a ver que realmente lo compartiste si tienes el muro bloqueado ni siquiera me voy a tomar el trabajo de avisarte para que desbloquees el muro me da una vergüenza con ustedes pero realmente eso es muy importante lo mismo para que yo certifique que tú estás suscrita o suscrito a este canal las suscripciones dentro de tu canal tienen que estar visibles y la cuarta regla de este sorteo es que me regales un like en este sorteito besitos y abrazos para todos ustedes los dejo ya con las imágenes de lo que estamos sorteando espero que se lo gane alguien que realmente se lo merezca que realmente apoye este canal y si me falta algo muy importante puedes dejar la cantidad de comentarios que tú quieras no hay problema solo que no comentes más de dos veces diarias porque youtube te mandará el comentario a spam y no voy a sacar a nadie de spam y por acá les voy a dejar un cuadrito donde tenemos las fechas en las que va a estar abierto el sorteo pero básicamente es perdonenme a partir del viernes 11 de noviembre hasta hasta el 20 de diciembre en ese lapso tendremos abierto el sorteo y la resolución del sorteo la estaré dando el 21 o el 22 de diciembre si Dios permite entonces bueno anímense perdonenme que esta charla sea tan larga pero era necesario agradecerles estoy de verdad muy feliz y les agradezco mucho el apoyo y si estás aquí por primera vez pues bienvenida o bienvenido recuerda que yo soy Claume Locotón que en todas las redes me encuentras como Claume Locotón YT que también tengo un blog y que todos los links a mis redes sociales y todos los contactos que tú quieras tener conmigo los vas a encontrar en la caja de información de este video que está justo debajito debajito no se te olvide darle like besos y abrazos que Dios te bendiga y recuerda abrirle la puerta de tu corazón a Cristo una paleta de sombras de 72 colores una paleta de correctores un set de 11 brochas una silicona para lavar tus brochas una caja con 20 pares de pestañas postizas la pinza para poder poner tus pestañas postizas y un exhibidor de 24 labiales con 20 pares